Desde el área de epidemiología del Servicio Departamental de Salud, informan que se reforzará la vigilancia epidemiológica para evitar que se registren casos de la viruela del mono, donde se capacita al personal médico para detectar las diferentes sintomatologías de la patología. Se está haciendo lo que es un reforzamiento de lo que es la vigilancia epidemiológica, se ha distribuido a los trabajadores en salud las definiciones de casos de esta patología, las acciones a tomar, como conocen, no hay un tratamiento específico, es una patología transmitida por un virus y la vacuna que teníamos no se aplica ya hace más de 40 años en nuestro país y tengo entendido que la cantidad que se tiene es insuficiente para vacunar a las personas, aparte que no hay una vacuna específica contra la viruela del mono. La vacuna de pariólica que ya ha dejado de vacunarse hace 40 años, pues posiblemente en algún momento tengamos que administrar a los contactos de los pacientes que den positivo. Ante ello, el responsable del área de vigilancia epidemiológica, Marcelo Magne, instó al personal médico y a la población en general tener en cuenta los diferentes síntomas, como la fiebre, dolor de cabeza, malestar muscular, entre otros. Es importante que el personal de salud y las personas sepan la síntomas sintomatología, que comienza con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, un dolor del cuerpo que se conoce como mialgias, puede doler las articulaciones, y a partir del tercer a quinto día la erupción, o sea, sale un salpullido en el cuerpo de tipo vesicular, o sea, no es como ronchas, son vesículas que se pueden convertir en pústulas. Lo característico va a ser en ese momento, cuando detectemos la erupción de esta patología en el paciente. Lo importante también es no alarmar tanto a la población, ya que no se transmite como no estamos en este momento, por las gotitas, es difícil, hay que estar en un contacto estrecho, ya sea con saliva o de relaciones sexuales también, pero tiene que ser un contacto estrecho y prolongado, o sea, que no se va a dar así en la comunidad, ¿no? ¡Gracias!